Se reunieron hace unos días con el concejal de urbanismo, con Ángel Mato. ¿Hubo algún fruto de esa reunión, de ese encuentro? No. Simplemente este tema no se toca. Podemos hablar de muchas otras cosas, pero de la anzola cruzada no. Se tenía que marchar, había un pleno, no sé qué y tal. Allí quedamos y bueno, yo no sé nada más, por mi parte, no sé nada más que ese tema nos toca. No me parece, no me parece, no se tocan todos los temas. Hoy por hoy hay que tocar todos los temas. El año en que estamos se tocan todos los temas y se escucha todo el mundo. Entonces yo pienso que tiene que escucharnos, tiene que reunirse con nosotros y tiene que plantearse el ampliar ese tema. Yo pienso que es lógico, si lo veo tan lógico en que no me parece normal que no lo quiera. Es que se plantean un montón de problemas. Garajes. En Ultramar hay garajes, claro que hay garajes. Hay muchos garajes. Pero los coches que se vienen, los 850 y los 600 ya no existen. Y esos garajes son para esos coches. Tú te vas con un coche un poco amplio y no entras en el garaje. Esos garajes son garajes privados, hechos de cómo se hicieron, cómo se hizo en su momento. Y eso no sirve, eso es electo, no vale. Eso no sirve. Tendríamos que irnos a garajes. ¿Qué hay? Sí, en esas manzanas hay dos garajes que valen. Dile a un vecino que se pague 60 euros por guardar su coche. O dile a su vecino que venga con sus niños y que vengan dando cuatro manzanas, en invierno, un paraguas, dos niños. Es decir, no, tendríamos que buscar comodidad para todos, incluso para los vecinos. Ya no hablamos nosotros, hablamos para los vecinos. Si los vecinos pueden circular igual sin un metro de acera. Poder parar, sacar a sus niños, su marido era para cargar el coche, no mojar a los niños, no sé, es que es obvio. Por lo menos eso es mi punto de vista. Y hoy lo de los compañeros, vamos. Sin duda un caso un poquito más especial, como comentábamos al principio, el de este José Antonio que tenemos aquí. Porque, claro, nos comentaba antes, cuando le vienen a recoger el camión los neumáticos. Cuando le vienen a recoger el camión, pues el aceite ya usado. Ahí se plantea un grave problema. Es que los garajes que hay para guardar, perdón, para guardar los coches a mí no me soluciona nada. A mí me soluciona, yo no es para guardar el coche, es decir, voy a guardar el coche en los garajes que hay en Ultramar. Yo es servicio que tengo que tener permanente. ¿Entiendes? Yo lo que me diga es que hay muchos garajes en Ultramar, pero a mí eso no me soluciona nada. Con eso yo no arreglo nada. A los residentes o eso, sí, lo que dice ahí José, pero para el que viera el comercio, eso yo creo que no le he solucionado. Y lo que se le pide es eso, que pueda parar unos segundos, hacer una gestión, o dejarme una rueda, o lo que sea. O este señor coger una pieza de ropa en la frutería, en la pescadería, lo que hay que... Ya sabes cómo está la calle Venezuela, desde abajo hasta arriba todo lleno de comercios. En el gimnasio, que vas a llevar el crío y paras un minuto para dejarlo y para recogerlo. Cosas que yo creo que el señor Ángel Mato las tiene que ver, igual que la vemos nosotros. No sé cuál es la solución que puedes ver tú, en el caso del tema de tu negocio. Porque si te ponen justo al otro lado de la calzada una zona de carga y descarga, tampoco te van a solucionar mucho. Claro, es que eso a mí no, ya se lo dije, eso a mí no me soluciona nada, que tengo que estar cruzando la calle y no... Echaría un día entero para cargar un camión de ruedas. Cada vez que pasa un coche tengo que parar o tengo que esperar. Yo ya digo. Lo que sí digo, que el señor Ángel Mato que se pusiera en mi situación, a ver cómo haría, o a ver qué decía. Es que en el caso de su garaje, no es el único negocio, es que en esa acera hay dos garajes. Es la acera que hay dos y hay otro más adelante, pero en esa misma manzana estás tú y otro más antes. ¿Qué pasa? Bueno, yo lo relaciono con un tema. Este proyecto ha sido, lo dijimos en la rueda de prensa, que dijimos hace unos días, fue adjudicado a un despacho de arquitectura de Barcelona. O sea, un señor que no ha pasado ni ha venido nunca por aquí. Y al margen de que yo hago la crítica, el Partido Popular hace la crítica, que estos fondos que han sido para crear riqueza, en teoría son para crear riqueza y empleo, y que se les adjudique por 14.000 euros, a un despacho de arquitectura de Barcelona, en vez de adjudicárselo a uno de Ferrol o de la Comarca o Gallego. Pero esto ya es otro tema al margen. Yo, perdonad si mezclo temas, pero claro, es que tengo una frustración. Es que siempre que vengo aquí nunca puedo debatir con el gobierno ni con otros concejales porque nunca vienen. Entonces, pues claro, a veces hablo como político, pero hoy os ha tocado aguantar mi rollo. Pero es que eso sí, me encantaría debatir con ellos, pero es imposible que vengan aquí. Es de efecto de forma ya. Sí, sí, lo paso muy bien, pero me gustaría más dirigirme a ellos para que contesten y para que los ciudadanos escuchen una versión, otra versión y cada cual saque sus conclusiones y me encuentro con mis versiones. ¿Por qué digo esto del despacho de Barcelona? Pues porque al haberlo hecho un señor que no ha venido aquí, que ha hecho esto sobre planos, pues no conoce la realidad del terreno. Y nos encontramos con este tema. Pues mira qué fácil hubiese sido que un señor hubiese visto, visto al margen del topógrafo que vino, que es un empleado de él, que no toma ninguna decisión. Ah, pues mira, aquí tengo tres garajes, pues a lo mejor entonces hago mejor la acera por este lado porque así beneficio a este lado porque al otro lado no tengo tal, porque tengo Valencia más adelante que no deja de ser una cafetería. En fin, conocer la situación. O que haya un concejal o un funcionario municipal, pero yo creo que es más responsabilidad del político, decir, no, mira, quiero que tengas en cuenta esta, esta y otra circunstancia. Y a veces son así, metemos la pata. Bueno, aún estamos a tiempo de hacer pequeñas modificaciones. Hablamos de pequeñas modificaciones. En vez de hacerse en un extremo se puede hacer en otro. Es una cuestión de voluntad. Lo que pasa es que hay que hacerlo cuanto antes porque insisto y no quiero ser agorero. Pero el 31 de diciembre hay que tener todo certificado. Y lo que no puede hacer el señor Mato es, ante la prisa y el miedo de haber hecho mal las cosas por aprobar un proyecto de ocho meses y iniciar la obra cuando faltan seis, es decir, no quiero hacer ninguna modificación porque yo quiero certificar y me trae sin cuidado el resto de cosas. No porque esta obra va a quedar para siempre y va a crear perjuicios. Se pueden cambiar y hacer estas pequeñas modificaciones. No solo la retirada de un metro de acera, como se está hablando, sino incluso cambiar el espacio que está, para el lado contrario. Porque es un tema. Hoy, que a lo mejor decimos esto y hay otros comerciantes del otro lado que piensan lo contrario. Pero hay que hablarlo. Hay que hablarlo, hay que reunirse y tomar una decisión y tomar la que perjudique al menor número de gente posible. Yo creo que esto es lo que se tendría que hacer en esta cuestión. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa ahora para la publicidad. Ustedes no se vayan porque nada, en unos minutitos no tenemos mucha... No se preocupen, muchos minutos de publicidad. En un ratito tan solo ya regresamos. No se preocupen, muchos minutos.